Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox, aquí Blue y esta vez vamos a escapar de una serpiente, así que hay que dirigirnos rápidamente, por aquí, por aquí, por aquí, vamos, parece que se corre muy lento, ok, aquí agarramos velocidad, tenemos que escapar de una serpiente muchachos, así que solamente nos queda correr y no quiero mirar atrás, ay viene la serpiente, viene la serpiente, la vida es rojo muchachos, tenemos que correr y tenemos que escapar de aquí, vamos, 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 ay, ay, casi me atapa, casi me atapa, casi me atapa, me atapa, me atapa, es demasiado llapia, creo que perdí demasiado tiempo muchachos, así que ya saben, si les gusta este tipo de video, no olviden dejar su like y suscribirse, solo nos queda escapar de esta serpiente, vamos, vamos, que ahí viene, vamos, vamos, que ahí viene, vamos, vamos, y lo único que tenemos que hacer aquí es escaparnos de la serpiente muchachos, acabamos de escaparnos de la siguiente fase de la serpiente, y ahora parece que tenemos que escaparnos de la serpiente en un, en un desierto, aquí parece que hay una pirámide egipcia, no sé si ustedes lo conocen, donde se encuentran los fallaones y demás, mientras tanto parece que no hay ninguna serpiente, que aquí podemos correr lentamente, sin ningún peligro, así que simplemente vamos a seguir, y vamos a irnos hacia la pirámide, donde quizás encontremos otro tipo de serpiente, estoy viendo un par de cadáveres ahí, estoy viendo esqueletos de gente que ha muerto por culpa de la serpiente, así que vámonos por aquí, a ver, ¿qué es esto? tendré que entrar aquí, no sé de dónde tengo que ir muchachos, pero vamos a pasar por aquí, que podés un checkpoint, y nos vamos a ir hacia arriba, en la parte más grande de la pirámide, a ver, vamos a tocar este botón, ok, nos dirigimos, oh oh, yo quería ir a la parte de arriba, no a la parte de abajo, no puede ser, estamos entrando en una cueva, y vamos a entrar en una cueva de una serpiente, ay, ahí hay personas, parece que hice bien, parece que elegí la opción correcta, aquí hay otro checkpoint, y vamos a tener que escaparnos, vámonos, saldremos por aquí, acabo de escuchar como alguien acaba de mollir, y miren, ahí está, ay, no aparece, ahí está la boca de la serpiente, muchachos, cuidado, 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 ok, aquí vamos a esa piedra, muy bien, la piedra viene demasiado rápido, sencillo, nos acabamos por aquí, perfecto, ahora, antes de que venga la piedra nuevamente, uy, no perecen, en cualquier momento va a salir, la piedra, así que hay que salir aquí, perfecto, lo hicimos muy bien, entramos en la boca de la serpiente, muchachos, y hemos escapado, victoriosamente, de la primera parte, digo, la segunda, porque esa es la segunda etapa, y nos vamos por aquí, ay, ay, la serpiente, no, 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 me quiere morder, me quiere morder, uy, uy, no puedo, no puedo decir, no puedo decir, me quiere morder, me quiere morder, las serpientes son muy peligrosas, tienen un veneno, ellos, colmillos, me quieren morder, me quieren morder, vámonos, 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 vamos a jugar aquí, con cuidado, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, viene una serpiente detrás mía, viene una serpiente detrás mía, tengo que ser rápida, vamos, Bluey, vamos, Bluey, vamos, Bluey, Bluey, ay, miren, como estuvo muy cerca, De que esa serpiente me atrape No parece imposible A ver, que tenemos por aquí Un pequeño parkour Eso tuvo demasiado cerca Me dio demasiado miedo Muchachos, vamos a irnos por aquí A ver, que es esto, porque demasiadas trampas Porque tantas trampas, tantos pinchos Tantas serpientes y tanto todo Eso no me gusta Eso es demasiado parkour para mi Y demasiada estimulación Y demasiado peligro Muchachos, pero no importa Nosotros vamos a pasarnos todos a la primera Si ustedes confían en mí, yo confío en ustedes Y todos confiamos en todos Y ahora, ¿por dónde hay que ir? No me digas que esto se va a caer Por favor, no te caigas Ok, no se cayó Tenemos que simplemente saltar Nada se va a caer Todo está bien Simplemente es un parkour No, me caí Y creo que los pinchos se van cerrando cada vez más, muchachos Creo que se van cerrando, si no vi mal Sí, miren cómo se estaban cerrando Y me iban a atrapar O sea que si no me apuraba Me iban a atrapar Y eso no estaba Nada bien, muchachos Nada bien Ahora tengo que esperar Que se cierre Nuevamente Para poder Avanzar Y que... ¡Ay! Casi me caigo A ver Están en su lugar Están quietos Ok, el único peligro aquí Es que se cierre Antes de que yo Logre avanzar Así que eso no va a pasar Porque soy La grandiosa Bluey Y no me van a atrapar Y una serpiente No me va a ganar Y vámonos 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 ¡Vamos! ¡No! Me caí a la lava ¿Por qué ponen un pequeño salto? Y muchachos No puede ser Ahora tengo que pasar esta parte de vuelta Ay, esto está siendo Muy difícil Que veo que es la parte más difícil De todo el parkour Y que te persiga una serpiente Y que todo Porque hay demasiados pinchos Hay demasiado peligro Y mi mamá decía Que no juegue con pinchos Que no juegue con aguja Porque me puede pasar algo Y aquí estamos Escapando De una serpiente De mi mamá Creo que nunca se ha esperado Esto Ni Bingo Ni nadie ¡Vamos! Nosotros podemos Nosotros podemos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Lo hemos logrado Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Podemos pasar esta primera parte Muy fácil Bueno Siempre digo primera parte Pero no es primera parte Ustedes saben Vamos a irnos por aquí Ay Con cuidado ¿Qué tenemos por aquí? Uy Un tesoro Lo quiero para mí Oh oh Creo que no tenía que agarrar el tesoro Porque me acaban de 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 desactivar todo Y ahora me está persiguiendo Algo Algo me está persiguiendo ¡No! Me pinche Era la serpiente Lo vi Justo Antes de morir Muchos Lo vi Justamente antes de morir O sea que agarrar este tesoro Es una trampa Porque al agarrar el tesoro Te conduce a la muerte Y es la persecución De una serpiente Vamos 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 No pares Sigue Sigue No pares Sigue Sigue No pares Sigue Sigue Vamos 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 No me va a detener No me va a detener Soy Bluey Vamos Creo que Lo perdimos Creo que perdimos a la serpiente Creo Aunque aquí hay Esqueletos Y aquí hay cadáveres Así que no estoy segura Si hemos perdido a la serpiente No pares No importa No pares Sigue Como dice la canción No pares Sigue Sigue No pares Sigue Sigue Muy bien Llegamos a otro spawn Otro checkpoint Y ahí algo me dice Que va a salir la serpiente Porque eso es una cueva Muy extraña Y nos vamos a ir Hacia el agua Ok Ok Si sale de la cueva La serpiente Si sale de la cueva La serpiente Si sale de la cueva La serpiente Vamonos 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 Me está persiguiendo Me está persiguiendo La quiero ver Pero a la vez no Porque si paro Me va a atrapar Cuando corremos más rápida Porque no está persiguiendo La serpiente Así que simplemente Corre 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 Que me alcanza Corre Que me alcanza No Ay Ay No perece No corre Casi me alcanza Muchachos Vieron que Que cerca estuvieron Sus colmillos Casi me atrapó La serpiente Pero por fin Pudimos escapar Hemos ganado Hemos ganado El escapar De la serpiente Muchachos Si 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 Así que no Miren que su like Y suscribirse Si les está gustando Demasiado Estos tipos de videos Adiós Casi me alcanza Casi me alcanza Casi me alcanza Casi me alcanza Casi me alcanza